Por allá cuando empezaron con la creación de la Cámpora, contaron una historia y un relato donde evitaban precisamente esta época, del 73 al 76, entonces resulta ser que eran pibes jóvenes, idealistas, lo que te dije antes, que luchaban por la liberación y contra la dictadura. Y ese relato creció muy fuerte, por eso siempre yo hablo, que Argentina necesita una batalla cultural también. Si ellos toman como bandera a Rucci, tienen que explicar que a Rucci quién lo mató y en qué época lo mataron. Y que atentaron, que lo mataron dos días después de que Perón había ganado las elecciones, o sea que atentaron contra Perón, atentaron contra el pueblo, atentaron contra la democracia, atentaron contra todo y se les termina cayendo el relato. Les conviene no hablar de ese tema, ese tema hay que ocultarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!